Ey, ya, what up, ya, uh, ya, ey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y estamos en proceso de lograr nuestras metas chido apesta mota siempre buffo con mil letras aquí donde vivo se trabaja tempranito llenando el bolsillo para cenar algo rico con mi hermano no le paro vamos tras el efectivo mi cuarto apesta gacho porque quemo radioactivo no nos pueden parar vamos a generar chingo a mi madre si no logro coronar a los putos habladores no los quiero por acá por mi madre por mi hija juro que lo voy a lograr el camino nublado hago los problemas a un lado tengo un porro forjado siempre me la paso fumando